Hola amigos cafeteros, muy buenas tardes. Hoy aprenderemos a trabajar nuestras bebidas en este maravilloso artefacto. Esta es una prensa francesa. Este artefacto es bastante versátil a la hora de realizar bebidas porque no solo nos permite realizar café, sino infusiones de frutas, de té, de hierbas, etc. Y también nos permite hacer capuchinos, mocachinos, texturizando la leche. Y es una de las más baratas que pueden conseguir en el mercado. Pueden conseguir prensas francesas en los supermercados que oscilan entre los 8 o 9 dólares hasta los 30, 40, 50 dólares. Y eso dependería mucho del gusto que ustedes tengan. En el video anterior habíamos visto que con una cucharita pequeña con la que normalmente tomamos café o nos comemos algún postre, dosificamos el café. Y habíamos hablado de que dos cucharaditas por taza es suficiente para elaborar una muy buena taza de café. Ahora, lo que vamos a hacer es una extracción un poco más intensa. Porque lo que necesito es que haya un contraste de sabor entre la leche y el café. Y obviamente también un contraste de color. Entonces por eso hoy necesito una extracción un poco más intensa. Lo que voy a hacer es a duplicar la cantidad de café por taza. En anterior habíamos puesto dos. Ahora en la prensa francesa lo que voy a hacer es a colocar cuatro cucharadas de café por taza con el fin de darle más intensidad. En el caso de hacer un cappuccino o un moccachino. Pero en el caso de que quiera únicamente sacar una extracción de café como un americano, es suficiente con dos cucharaditas de café. Tenemos nuestro café molido. Ya tenemos purgado el método. Lo que voy a hacer es a colocar directamente en nuestra prensa francesa las cuatro cucharaditas de café colmadas para poder elaborar nuestra receta. Perfecto. Vamos a igualar. Y voy a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la chuspa. Voy a generar una preinfusión. Esta preinfusión debería quedarse aproximadamente 30 segundos. Lo ideal es que ustedes tengan en su reloj o vayan contando con su reloj 30 segundos para la elaboración de la preinfusión. Esto me va a permitir disolver los sabores y aromas de nuestro café. Lo que voy a hacer es a colocar un poco de agua hasta humectar al ras. Voy a mezclar. Voy a hacer una pequeña turbulencia. Así como el fin de que todo el café se mezcle con el agua. No se olviden que esto tiene que tardar 30 segundos. Han pasado los 30 segundos y lo que voy a hacer es a colocar el agua para generar ya la infusión del café. Pondremos alrededor de 200 a 250 mililitros que es lo que lleva una taza común y corriente de las que tenemos en la casa. Hemos colocado el agua. Voy a generar un poco de movimiento en el fin de que se mezcle bien el café. Voy a taparle sin presionar y voy a dejar infusionar por alrededor de entre 5 a 6 minutos. Mientras infusiono nuestro café lo que voy a hacer es a texturizar la leche. La leche fría o caliente a aproximadamente unos 200 mililitros o una taza. Voy a colocar el filtro y lo que voy a hacer es a introducir el portafiltro aproximadamente un medio centímetro dentro de la leche. Vamos a ver ahí. Voy a introducir un medio centímetro y a subir y a bajar bastante rápido hasta ver que se genera la microespuma. Perfecto. Tenemos nuestra leche texturizada lo que voy a hacer es a mezclarle un poquito y a golpear un poco en la mesa despacio con el fin de que las burbujas más grandes se revienten. Tenemos nuestro café listo y lo que voy a hacer ahorita es ahora sí a filtrar el café de la prensa francesa. Tenemos nuestra leche texturizada lo que voy a colocar en la jarrita Perfecto. Y ahora vamos con el café. Ahora lo que voy a hacer es una decoración con la que ustedes pueden sorprender a cualquier miembro de su familia. Hacer una figura en espiral sobre la microespuma de la leche y con ayuda de un palillo de dientes lo que voy a hacer es una flor. Es la idea de hacer en una taza de cristal con el fin de que podamos evidenciar todas las capas que se generan tanto por la leche como con el café. Lo que voy a hacer ahora es indicarles cómo quedó nuestro capuchín. Para el moccachino vamos a hacer exactamente los mismos pasos que elaboramos con el capuchín. Hacer la extracción de café sin texturizar la leche pero con la diferencia de que ahora añadiremos chocolate. tenemos el chocolate ya puesto en la copa lo que voy a hacer es a colocar nuestra leche texturizada y finalmente el café que ya lo habíamos extraído. Y con la ayuda de un palillo lo que vamos a hacer es darle forma a nuestra figura. Espero que lo disfruten espero que este tutorial haya servido para que ustedes puedan elaborar un café en la comodidad de su casa. Muchas gracias y hasta la próxima.